Hola, soy Adriana Arango, ginecóloga de Jando Huella Fertilidad. Me dedico a la reproducción y a la laparoscopia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la recanalización de trompas, la reanastomosis tubárica. La reanastomosis tubárica es un procedimiento que hacemos por la paroscopia y consiste en volver a organizar o adecuar la trompita. ¿Por qué? Porque esta trompa usualmente está partida en dos. Cuando la mujer decide hacerse la tubectomía o la ligadura de trompas, que usualmente la hace por la paroscopia o después de una cesárea porque ya no quiere más hijos, pero en algún momento puede cambiar de decisión ella o la pareja y deciden volver a ser papás. En este caso lo que hacemos es volver a darle continuidad a la trompita, quitamos el tejido que está aquí malo, lo cortamos con unas tijeritas especiales y le hacemos una boquita a la trompa en esta partita, otra boquita en este lugar, quitamos el tejido malo y lo que hacemos es volverlas a unir. Como les digo, lo hacemos entonces por la paroscopia. Es un procedimiento que dura dos horas aproximadamente y es ambulatorio. Como ya lo mencionamos, entonces reconstruir las trompas se puede hacer de dos maneras. Por la paroscopia, que se llama cirugía mínimamente invasiva, es una cortadita que se hace en el ombligo, con una camarita entra uno y mira todas las estructuras de la pelvis y mira obviamente útero, trompas ovares y toda la cavidad pélvica. Y tiene otras dos cortaditas pequeñas sobre el lado izquierdo y una pequeñita sobre el lado izquierdo, incisiones de 5 milímetros y con unas pinzas especiales logramos recuperar usualmente las dos trompas, a veces una y pudiera suceder eventualmente, pues que no lo podamos hacer porque no hay con qué unir los dos cavitos, porque fueron cortadas muy cercanas al útero. Pero la mayoría de las veces lo podemos lograr para que queden reconstruidas. Es por vía laparoscópica, ventajas que tiene esta técnica como tal, es que es menos dolorosa, es ambulatoria, se gasta en promedio dos horas, da una incapacidad de siete días y duele menos. Pero tenemos una alternativa que se llama la cirugía abierta para recuperar también las trompas. Digamos que cuando la podemos utilizar hay personas que le da temor la anestesia general y prefieren anestesia en la espalda, porque la de la laparoscópica sí es con anestesia general. Entonces se hace como una incisión debajo del ombligo, encima del pubis, como si fuera por ejemplo la cortadita de una cesárea y por ahí también se tratan de reconstruir. La desventaja es que es un poco más dolorosa y que amerita quedarse hospitalizada. Las dos opciones son oportunidades de recuperar las trompas y ya sería que el paciente converse directamente con los médicos tratantes. Aquí en Dejando Huella la hacemos por la paroscopia, pero también existe la opción abierta para quien prefiera esta vía. Es muy importante después de que hagamos la recanalización de las trompas, el seguimiento y el acompañamiento. Entonces tenemos como complemento importante aquí en Dejando Huella Fertilidad lo que es el control de ovulación. Es decir, al mes siguiente de la cirugía con nuestro acompañamiento hacemos ecografías, digamos de seguimiento, de crecimiento folicular, donde evaluamos que el folículo crezca y al crecer el folículo podemos decir que el óvulo está maduro y podemos predecir cuándo sería la ovulación con ciertos tipos de medicamentos y ayudas. También es muy importante en este seguimiento hacer la evaluación de la pareja porque esto es un trabajo en equipo. Necesitamos el apoyo de la mujer y que esté su cuerpo en adecuadas condiciones hormonal, en la parte del útero, trompas y ovario y en la parte del caballero que también tenga todas sus hormonas funcionando adecuadamente y un espermograma en condiciones adecuadas. Porque si por casualidad encontramos un espermograma donde no hay espermatozoides, pues no justificaría hacer la recanalización de trompas. Entonces es muy importante tener también un buen número de espermatozoides. Importante, tenemos muy buenas probabilidades de éxito. El 70% se embarazan en el primer año. Es muy importante, si en seis meses no hemos logrado el embarazo, evaluaremos otras causas que no vayan a estar interviniendo con la fertilidad. Importante, si tienes alguna duda, si quieres hablar más sobre el tema, te esperamos en Dejando Huellas Fertilidad. Tenemos mucho para ofrecerles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!